de la libertad de prensa, de la libertad de prensa, de la libertad de prensa, tema obligado para amamos esta difícil, noble, hermosa, compleja profesión del periodismo. Las cosas, pues cada año las cosas que se hacen es un balance de cómo nos fue y cuáles son los pendientes desde el gremio. Y pues el balance no es bueno, el balance no es bueno, por supuesto, no solo en Morelos, en todo el país, en todo el mundo, las y los periodistas estamos siendo atacados de diversas maneras, amenazas, bloqueos a la información, denuncias falsas, pleitos por afectar la imagen de alguien, y bueno, por supuesto, por supuesto, llegando hasta el asesinato. Aquí en el Estado asesinaron hace unos días a un compañero, un colega periodista, y pues por supuesto que eso nos cimbra a todos quienes estamos en el gremio. Más allá de quién era, si lo conocíamos, si no lo conocíamos, porque nos expone esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Y bueno, pues se hizo todo un triego petitorio, no me voy a poner a leerlo, de exigencias, exigencias no solo por el caso de Roberto Carlos, no solo por la situación específica de un solo caso, sino pues por esta serie de riesgos que corremos en nuestra amada profesión. Y esperamos, pues esperamos que las autoridades, las diferentes autoridades, los diferentes poderes, pues hagan su chamba, hagan su talacha, y nos den la seguridad que se requiere. A mí me parece fundamental que siempre hablemos cuando hablamos de la libertad de prensa, pues que hay dos derechos fundamentales que nosotras, nosotros ejercemos desde el periodismo. Uno es el de la libertad de expresión, y el otro es el de velar, proteger, ayudar, coadyuvar, póngale la palabra que quiere, que se quiera, al derecho a la información de la sociedad. Sin periodistas, la información, pues no sabemos cómo llegaría a la gente con el profesionalismo que la realizamos. Y sí, ahí tenemos ahora ya, dicen que, así como decían que con la televisión iban a desaparecer los medios impresos, y luego, no, 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 bueno, la tele no, pero el internet sí. Y luego, ¿no? Y siguen los medios impresos existiendo. Pues así también hay quien se ha atrevido a decir que los periodistas íbamos a desaparecer con las redes sociales, porque ahora, pues ya todas las personas que accedan a una red social iban a tener la oportunidad de brindar información a otras. El punto es qué tipo de información, con qué tamices, con qué ética, con qué rigor periodístico se difunden esta información. Y esto, pues viene a colación, por ejemplo, del caso de ayer, en el que más que inmediatamente alguien subió a las redes la foto de unas mujeres asesinadas en el mercado y luego la foto de una mujer asesinada por este pecado. Y bueno, pues sí, ahí están, ¿no? O sea, violan lo establecido en la ley de víctimas, violan lo establecido en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y no dan una información profunda, completa, con, insisto, rigor crítico, pero ahí está. Y entonces esto hace todavía que nuestra labor sea doblemente importante, porque nos toca estar, pues no solo a veces tamizando esta información, a veces corrigiendo información falsa, sino haciendo nuestra labor propia de decir, ahora sí que como nos decían cuando estudiamos el periodismo, toda nuestra periodística debe responder a qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Y pues, difícil, la tenemos difícil, no está fácil, cada año el recuento es, pues creo que peor. Y cada año pareciera que hay oídos sordos, no solo de autoridades, sino de la sociedad en su conjunto que no valora lo que es hacer periodismo. Ojalá las cosas cambien, ojalá reflexionemos, ojalá también desde el gremio, pues seamos más solidarios, más sororas y más éticos y hagamos un mejor periodismo cada vez para nuestra sociedad. Pásenla muy bien. Chau.